Música Mi suami cocina por la parada de felicidad Preparo la mesa con la comida que comienza Nosotros siempre tomamos una foto de la familia. Estos son los nombres de mi familia, es muy grande. Nosotros celebramos mi mamá el 82nd de mi cumpleaños. Estamos danciendo y disfrutando el día con la familia. ¡Gracias! 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 Gracias.